Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 28 de diciembre recordamos a los santos inocentes Relata el evangelista Mateo que cuando nació Jesús en Belén Algunos reyes magos se presentaron ante el rey Herodes para preguntarle Donde estaba el niño, el rey de los judíos Para poderlo adorar, Herodes temiendo perder el dono Quiso saber más con la intención de hacerlo asesinar Consultó a los escribas y luego les pidió a los reyes magos Que lo buscaran y que volvieran para referirle en cual lugar se encontrase Pero los reyes magos, relata el evangelio Recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes Y volvieron a su tierra por otro camino Y cuando Herodes se dio cuenta que los reyes magos lo habían engañado Se enfureció y mandó a matar a todos los niños que estaban en Belén Y en todo su territorio y que tenían menos de dos años La iglesia venera a estos inocentes como mártires de los primeros siglos Y puesto que fueron arrancados a la vida después de la venida al mundo de Cristo Los conmemora cerca de la Navidad Por eso el Papa Pío V deseó que se celebrara esta fiesta Prudencio, poeta vivido en el siglo IV En el himno de la Epifanía del Liber Nos dice lo siguiente Flores de los mártires Arrancados por el persecutor de Jesucristo Como tantos tiernos brotes Los niños sin saberlo mueren por Cristo Mientras los padres lloran los mártires que mueren Cristo hace sus testigos A aquellos que todavía no hablan Explican un sermón el obispo y prosigue Oh maravilloso don de la gracia ¿Cuáles méritos han tenido estos niños? ¿Para vencer de este modo? Para la tradición cristiana occidental El episodio evangélico de los santos inocentes mártires Es un típico ejemplo De cuanto la sed de poder puede incitar a atroces delitos En efecto, los niños de Belén son víctimas del odio Despiadado de Herodes Hacia quien habría podido obstaculizar Sus planes de potencia y de dominio Sobre este tema Y sobre la historia de los niños de Belén En el curso de los siglos fueron realizando diversas obras de arte En el año 2016 Precisamente en el día de los santos mártires inocentes El Papa Francisco dirigió a los obispos una carta Exhortándoles a escuchar El lamento y el llanto de tantas madres De tantas familias Por la muerte de sus hijos De sus hijos inocentes Les decía Es el mismo gemido de dolor Las madres que lloran la muerte de sus hijos Frente a la tiranía Y al desenfrenado afán de poder de Herodes Un gemido Ha escrito el pontífice Que también hoy podemos continuar escuchando Que nos toca el alma Y que no podemos Y no queremos ignorar Ni hacer callar Ni hay llpo Amén Amén.